Sí, la verdad que estamos satisfechos, contentos por haber podido avanzar definitivamente en esta ordenanza que tuvo su iniciativa en el Departamento Ejecutivo. Ayer el Intendente Martín Gil suscribió conjuntamente con la Universidad de Villa María y la Universidad de Córdoba un convenio que también hace el fortalecimiento de esta política especial, por lo cual hoy hemos aprobado por mayoría la ordenanza que le da una herramienta adicional, si bien contamos con otras ordenanzas que hacen a la materia ambiental, esta es específica para bosques nativos y para la flora autóctona. Así que bueno, la verdad que muy contentos y satisfechos con el trabajo que se ha venido haciendo apoyando a esta iniciativa del Intendente. En realidad la ordenanza plantea diferentes ejes en cuanto a la política ambiental que tiene que ver con bosques. Establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano va a ser la unidad ejecutora de esta normativa, va a plantearse distintas acciones que tienen que ver con el análisis de la problemática, y que de las soluciones que surgen en el ámbito de estas zonas que deben estar protegidas en la ciudad de Villa María. También plantea un marco sancionatorio para el caso del incumplimiento y de reparación al medio ambiente. También se establece allí la posibilidad de incentivos fiscales para aquellos desarrollos suburbanos que caen dentro del dominio privado puedan solicitar cuando tengan áreas protegidas. Entonces, quiero decir con esto que plantea la temática en forma específica, no dentro de un marco regulatorio general, sino estamos hablando propiamente de vegetación autóctona y que es tan caro para los villamarienses, porque realmente la ciudadanía los valora, los valoras, como dije en la fundamentación, como espacios de esparcimiento y también como lugares donde nuestros hijos, nuestros estudiantes se capacitan y aprenden de la ecología, de la naturaleza, de los recursos naturales.